Nuestra caminata urbana del 6 de noviembre, sábado 6 de noviembre, 15 horas, Camino del Bajo, es un referencial de todo lo que va conformando la historia de Buenos Aires. Ustedes pónganse a pensar lo siguiente. Arrancando desde la Biblioteca Nacional, obra paradigmática de Clorindo Testa, 1962, ganada por concurso, hacia 1910, y es prácticamente el agua del río de la Plata llegaba hasta lo que sería la actual Figueroa Alcorta, en la avenida del Divertador, el agua, hacia 1850, conforme un lodazal. Prácticamente en ciento y pico de años vamos a tener un recorrido y una caminata en donde nos vamos a cruzar, no solamente con historia, momento histórico, ubiquémonos en tiempo y espacio. Acá vamos a estar entre 1890, 1900 y 1970. Vamos a estar estableciendo un corte temporal interesante. Arrancando inclusive con esta obra paradigmática de la estética brutalista, Marca del Escofrado a la Vista, en donde justamente está emplazada la Biblioteca Nacional estaba la residencia Unzué, un edificio ecléctico, francesado, casa de gobierno durante la época de General Perón, Muere Vita, 1952, y en este recorrido no solamente vamos a encontrarnos con una dialéctica en los estilos arquitectónicos, donde vamos a ir pasando de una estética brutalista, de una estética racionalista, para ir avanzando hacia lo que se va conformando, un racionalismo con tintes de eco, como es la estación central del Automóvil Club Argentino, obra referencial del arquitecto barra ingeniero, Carlos y Antonio Vilar, y un equipo en donde elevan el volumen y generan una planta baja libre. Acá se conjuga la estética de eco con el racionalismo, que es una paradoja dentro de la historia de la arquitectura argentina. Y si seguimos avanzando a metros, yo diría al lado, encontramos el actual Museo de Arte Decorativo, hacia 1911, barra 14, el arquitecto Heinz Arjen, que jamás pisó la Argentina, mandó los planos por barco, y acá un estudio de arquitectura es el encargado de hacer este palacete afrancesado hacia 1914, cuando ya en Estados Unidos, por ejemplo, Jarrai, estaba de vuelta con sus casas praderas, ya había hecho la Robie House. Pero, si seguimos avanzando en nuestro recorrido, vamos a cruzar en Palermo Chico, Barrio Parque, en donde aparece la primer casa moderna, yo diría en Latinoamérica, en 1908, la casa de Vittorio Campo, que se la hace a Alejandro Bustillo, sobreborradores posibles del ecologismo nacionalismo, plano, superficie y volumen, que se concatenan con ese perfil de Palermo Chico o Gran Bull, en donde aparece lo afrancesado, que todavía cierta parte de la sociedad argentina se identificaba, está muy avanzada década del 40, el Instituto San Martiniano, que asimismo, cuando en ese camino vamos avanzando, nos vamos a cruzar con monumentos contemporáneos, en espacios verdes, que prácticamente, recién ahora, empiezan a estar urbanizados, la famosa floral y genérica de Eduardo Catalano, a comienzos del siglo XXI, una obra interesantísima, en donde conforma un expresionismo estructural y a la vez formal, que actúa como un monumento a todo lo que va conformando la naturaleza, la paisajística. Ese camino, asimismo, es reservorio de varios ejemplos, arquitecturas, de un neoclasicismo tardío, entre 1936, 1940, 1945, ese neoclasicismo duro y monumentalista, como es la facultad de Derecho, con ese estilo neoclásico, con esas columnas dóricas, con esa severidad, que de alguna manera van reforzando ese eje arquitectónico, que nace prácticamente hacia 1910, que es cuando se inaugura la Avenida Figueroa de Porta. Todo ese monumentalismo va conformando un circuito arquitectónico que es único en su tipo, y es un clásico en nuestro manejo. Mismo el puente, el puente que justamente la lámina de hormigón armado que va conectando lo que sería la parte de la Facultad de Derecho con el otro sector de la Avenida del Libertador, César Janelo, 1960, va conformando esa lámina de hormigón armado que a su vez nos va a conectar en esta obra majestuosa, ya prácticamente de los últimos años, de Gardo Minón y su estudio, que es el actual, justamente centro de convenciones de Buenos Aires, en donde hay toda una arquitectura sustentable, una plaza que continúa la topografía del lugar y aprovecha prácticamente la situación del subterráneo para poder crear bajo tierra terminales con las terminales y demás. Todo esto va a conformar el barrio de lo que sería la extensión del Centro Cultural Recoleta y además es el cierre académico de lo que nosotros vamos a definir con el Paseo del Vasco. Los esperamos el 6 de noviembre, 16 horas, catalogoarquitectura.com junto con el arquitecto Germán Salas para pasar un buen manejo espacial del tiempo y el lugar. catalogoarquitectura.com Gracias. Gracias. Gracias.